Es una noche de perlas de plata y marfín Testilando está Jazmín del país Cáscara de sangre dura te voy a arrancar Y al amanecer te vuelvo a encontrar Muchas cosas me las guardo para no asustar Igual quiero decirte Puedo ver detrás de las paredes y volar Si estás pensando en mí Es una noche de perlas de plata y marfín No me hagas hablar Salgamos de aquí Muchas cosas me las guardo para no asustar Igual quiero decirte Tu dios es parecido al mío Pero solo cuando estás feliz Muy feliz Es una noche de perlas de plata y marfín Destilando estoy Jazmín del país Jazmín del país Jazmín del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!